Amor, despierta. ¿Qué pasa? Creo que hay alguien aquí adentro. Espera. Inés. ¿Qué haces aquí, Eduardo? Lo vi. Yo juro que lo vi. La vidente tenía razón. ¿A quién? Lo quise grabar con el celular, pero no apareció. Toma. ¡Ana! Entre nosotros caminan seres de la noche que se confunden y mezclan entre la gente común. Algunas veces, estos seres se alimentan de las criaturas más débiles. Perros y gatos son sus víctimas. Pero cuando no se logran saciar, cualquier persona puede convertirse en su presa o por lo menos hacemos lo que la gente cuenta. Miserica. Tocque, ¿eh? Fat, tocque, salgo. Tocque, salgo. Tocque, ¡a la vuelta! Enel, tocque! Tocque, salgo. Tocque, salgo. Tocque, salgo. y ¡Gracias! 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 ¡Ay, Kuki! ¡Gracias! 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 ¿Cuándo pasó? Ok, ahorita vamos. Acaban de encontrar otros dos perros muertos. Toda la colonia quiere entrar a la casa del vecino. ¡Vámonos! ¡Ana. Ana, espera! Ay, me asustaste tú, ya te estaba mandando un mensaje ¿Quién encontró a los perritos muertos? Yo, yo los encontré, estaban en una bolsa negra Ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Ay, es que crees, es él, estoy seguro que es él Yo lo vi antes de encontrar la bolsa con los perritos muertos Bueno, de hecho lo estaba siguiendo Ay, ¿por qué lo seguiste, Edi? ¿Que no ves que puede ser peligroso? Lo sé, lo sé ¿Sí le van a tocar? No estarán pensando en entrar a la casa sin él adentro, ¿no? Pues ganas no nos faltan, la verdad, ¿eh? Porque ya estamos hartos y con miedo, Erick Pero primero a ver si nos abre la puerta Y a ver si se digna hablar con nosotros, vente a mí Ey, ey, amor, no Tú no te me metas en esos rollos que aquí nadie sabe nada de ese vecino Oye, pues es él que estaba en la calle cuando encontré a los perros muertos, ¿qué más? ¿Y qué? Porque estuviera en la calle, ¿sabes cuánta gente pasa por la calle? Eso no es una prueba Mucha, pero él cargaba una maleta Seguro que ahí traía los perros muertos Que no porque sea un hombre solitario, su hobby es matar perros Así es Tienes razón No tenemos pruebas, Edi Ah, no Vámonos Oye, entonces nos vemos en la noche, ¿ok? Sale, sale, sale Mira Está vivo Hay que llevarlo al veterinario, ¿eh? Erick, ya sabemos nada No, no, no No importa, ¿eh? No importa No sé Ay, ya no, por Dios, lo haces, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Lo traes? Ándale, comiste ese bárbaro Erick y yo encontramos otro perro No me digas Estaba en los huesos Pero estaba vivo ¿Y? El veterinario nos dijo que no se explicaba qué le pasaba Nunca había visto algo así Ay, Dios mío Bueno, pues luego vemos eso, a ver, eso Vamos a salir Dale, ya con eso, vámonos ¿Trajeron lo que les pedí? Es de la casa del vecino Sí Y este es un juguetito de la perrita Kuki, de Ana Está bien Vamos a ver qué podemos ver con estos elementos No, 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 no Veo a un perro A un perro pequeño, color claro ¿Es Kuki? ¿Está bien? No Veo al perro muy delgado Los puros huesos Es como si algo lo hubiera devorado por dentro Veo a un hombre alto Un extranjero Un hombre malo Es el vecino Está hablando del vecino Te lo dije, te lo dije Es un alma muy vieja No No es un hombre Es un ser de obscuridad Aquí está ¿Dónde? No ¿Ustedes lo trajeron? No, mamá Ya nosotros no Sabe que trajeron cosas de su casa Y que lo están investigando Viene por ustedes No, no Váyanse de aquí No debieron involucrarme Pero, por favor Váyanse de aquí No debimos hacer eso Por favor, ayúdanos No puedo Es un devorador de almas ¿Qué? Ay, así los llaman desde hace siglos Devoran la energía vital de los animales y de las personas para poder vivir ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué es una especie de vampiro? ¿Qué cosa? Váyanse Déjenme en paz Váyanse No me busquen 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 Ay, me asaltaste. ¿Dónde estabas? Salí con Eduardo, ¿por? Ya sé que saliste, ¿para dónde? No me digas que estás celoso. Ay, por favor. Bueno, si vamos con interrogatorios, ¿por qué llegaste tan temprano? ¿No que ibas a llegar más tarde? Salí temprano. Si pregunto por ti es porque me preocupas. ¡Ay, ay, ay! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Hola, amor! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El inglés. Me está siguiendo. Amor, aquí no hay nadie. Me está siguiendo. ¿Y pues, el inglés? Ya, ya, tranquila, ¿sí? Te lo juro, ahí estaba. ¿Lo imaginaste? Ya. Ya, tranquila. ¿Quién será a esta hora? No. Por favor, no. No vayas. Amor, tenemos que ver quién es. Tranquila. Yo no voy a abrir sin ver quién es. Quédate aquí. ¿Ok? ¿Quién es? Eric, soy yo. Eduardo, hable, por favor. Es Eduardo. Espera. ¿Y si no es Eddie? No. Me siguió. Me siguió Eric. Se los juro que me siguió. ¿Qué hablas? ¿Hay alguien afuera? No, no, abra. Cierra la puerta. Cierra la puerta, por favor. ¿Qué te pasó? Amor, ya ves que fuimos a casa de Marbella. Alguien entró a mi casa y mató a mi gatito Kenny. ¿Mató a Kenny? Sí. Estaba tirado. Estaba todo chupado y flaco. Y pensé que no era, que se había metido otro gato, pero lo revisé y sí era. Así es mi gatito Kenny. Seguro fue el viejo ese el que lo hizo. Yo también lo vi. Nos está siguiendo a los dos. Te lo dije. ¿Es en serio? ¿Ah? ¿Es de verdad? ¿Me quieren decir que un señor se coló en dos casas en cuestión de minutos? Eric, de verdad, yo sé que tú no nos crees porque según no tenemos esas pruebas para culparlo, pero ese señor es muy peligroso. Deja de inventar babosada. No lo inventamos. Nos lo dijo la vidente. Vidente. ¿Qué prueba más irrefutable tienes? ¿Oyen eso? ¿No lo oye? ¿Qué? Son ladridos, Chance y Scudgy. Ana. Ana, abre, por favor. Eric, Eric, ayúdame. Ana, abre la puerta. No puedo abrir. 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 Amor. Amor. ¿Qué tienes? Hay que hablarle a un doctor, Eri. Amor. Anita. Soy yo. Ana, Ana. Reacciona, ¿qué te pasó? No sé. ¿Cómo que no sabes? Solo recuerdo sentir mucho miedo. Y de pronto me paralicé y no me podía mover. No sé qué pasó. Seguro fue el vecino, él tenía que ver con todo eso. Ya, deja al vecino. Deja de meter al vecino. ¿Cómo se metió aquí y desapareció? ¿Por la ventana? La vidente nos dijo que... Amor, amor. Te dije que no fueras esas cosas. Ahí te meten cosas en la cabeza. Esto que te pasó fue una sugestión. Y la desaparición de los perros y de los gatos desde que llegó el vecino y lo de Kuki y todo eso. Esas sugestiones. Amor, amor. El tipo odia a los animales. Les pone veneno en su comida. Pero no es para ir con una bruja, ¿eh? Es evidente. Es lo mismo. Mira, si siguen pensando en ese vecino y se dejan guiar por esa bruja, van a seguir sucediendo cosas extrañas. ¿Ok? Ya, mamita. Ay, Ana. Dejé solo a Marlon. Me tengo que ir. ¿Cómo te vas a ir ahorita después de lo que pasó? Pues sí, tengo miedo que le pase algo. Y además tengo que sacarlo a pasear. ¿No? No lo saques a pasear ahorita. Mejor quédate y... No, amor, amor. Mejor que se vaya. Si es un hecho es que están desapareciendo mascotas. Mejor que vaya y cuide a su perro, ¿no? Sí, Ana. Sí, Ana, está bien. No te preocupes. Cuando llegue te marco desde la casa, ¿va? Vamos, ¿eh? Ya, recópérate. Ya. ¿Por qué dejaste que se fuera? No es que le puede pasar algo. Mi amor, vive a dos casas. ¿Qué le puede pasar? Ya. ¿Edi? ¿Todo bien? No, Marlon, no Eddie, ¿qué pasa? Ay, perdón amiga, es que Marlon se iba a comer unas uvas y no le caen bien Ay, tarado, asustas ¿Entonces todo bien? Pues sí, más o menos, es que la verdad es que Marlon anda un poco nervioso Pero es normal, él encontró a muerto a Kenny Oigan, si quieren voy con Marlon y me quedo a dormir con ustedes para que no estén solitos Muchas gracias, no te apures, estamos bien, mejor cualquier cosa nos marcas, porfa Ok, claro, lo mismo digo yo, eh amiga, un beso a los dos, chao Amor, despierta Pasa Creo que hay alguien aquí adentro Espera ¿Qué haces aquí, Eduardo? Lo vi, te juro que lo vi, la vidente tenía razón ¿A quién? Lo quise grabar con el celular, pero no apareció Toma, ayúdame ¡Ana! 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 ¿Qué fue eso? Eduardo, estaba aquí ¿Eddie? Parece que se fue ¿Y por qué gritó? No sé Hay que llamar a la policía Va a aparecer, amor La policía... No importa lo que me digan, ni la policía, ni tú El inglés los tiene Nos tiene Hasta que ahora pasó de robar perros a robar personas Tal vez Evidente Marbella Ella puede ayudarnos ¿Hola? ¿Es el número de Marbella? Soy una clienta La estaba buscando Ay, lo siento Espero que aparezca ¿No se te hace rarísimo Que Eddie y la vidente desaparezcan? Sí Raro, no, pero ni algo La vidente estaba muy asustada Nos dijo que el inglés no es una persona ¿Y entonces? Un ser De oscuridad O algo parecido La vidente estaba aterrada Prácticamente nos corrió O sea que según tú Él los tiene en su casa ¿Cómo? ¿Qué tal que el inglés Los tiene Les está haciendo algo horrible ¿Eh? ¿Cómo? ¡E fighting! ¡E ¡E Ú Me F Marbella. 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 Es el mentón de los animales, pero ya no le es suficiente. ¿Qué nos está haciendo? Ahora absorberá toda nuestra energía vital. Por eso nos tiene un suero. Y después... Hacemos huesos y piel inerte como los perros que encontraste. ¡No! ¡Auxilio! ¡Auxilio! No, madre. Se va a escuchar. Marbella. ¿Sabe algo? Se lo dije. Nunca me había enfrentado a algo así. ¡Auxilio! Por favor. ¡Ana! Y tus últimas oraciones te lo hago. Con mi paz, con mi feador, hijo de Dios. Mismo. Y nunca, nunca volveremos a ver el arrobo. ¡No! Si él los tiene, la policía lo va a averiguar y va a registrar a esa casa. ¿Cuándo? ¿Cuándo van a entrar? ¿Cuándo ya estén muertos? Ay, no seas negativa. Kuki nunca regresó. Amor. No me pidas que sea positiva. Fuimos a la policía. Ya tú contaste todo lo que sabías de ese tipo. ¿Qué más quieres que hagamos? No sé. Mira, vamos a acostarnos. Y mañana vemos todo con la cabeza fría, ¿sí? Vamos. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Erick. Hay algo aquí en el cuarto. ¡Oh, no! ¿Eddy? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Algo? ¿De qué estás hablando? Tengo que entrar a la casa del inglés y ver si tiene a Edi. ¿Estás loca? Yo no voy a hacer eso. No te estoy pidiendo permiso, ni te estoy pidiendo que me acompañes. Perdón. Sabes que nunca te dejaría sola, pero esto... Ayúdame, por favor. Ok. ¿Cómo podemos entrar a esa casa? Pues podemos entrar saltando la barda y de ahí vemos cómo le hacemos. Ok. Ten. Gracias. Ven a ver lo que encontré. ¿Qué es? Mira la noticia. Desaparición masiva de mascotas en la colonia Cascada atribuidas a un misterioso extranjero. Puede ser una coincidencia, ¿no? ¿Coincidencia? Mira, mira la foto. Eso no es igualito. Sí, pero no puede ser. Esa noticia tiene más de 70 años. Ahora sí puedes abrir tu mente, por favor. Ese hombre o lo que sea, tiene a Edi a Marbella. Tal vez aún estén vivos, pero tenemos que entrar a esa casa ya. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Ay, yo sí, ¿y tú? No, es una irresponsabilidad. Nos pueden meter en la cárcel. Además, ese... ¿Qué? Sea humano o lo que sea, ese tipo puede ser peligroso. Entonces me estás diciendo que sí crees que hay algo sobrenatural en él. No te voy a dejar sola. Tenemos que subir. ¿Cómo? Ven, amor. Ya, suéltate. Este es el lugar. Ok. Vamos para allá. ¡Alto, alto! Ya no. Ya me quedo. Ya no tengo tiempo. Aquí deben de estar Edi y Marbella. Ana, tenemos que irnos. ¿Vas a entrar conmigo, sí o no? Bueno. Espera, espera. Espera. Amor. No puede ser. Edi. Ana, no te vayas. Hay que sacarlos de aquí. ¡No! Está muerta. Tenía razón. No. No voy a poder. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay. ¿Cómo lo subimos? Pues yo creo que lo mejor es que yo desde arriba ayude y tú no te vas desde abajo, ¿no? Desde abajo ayúdame, no hay que confiarme, ¿no, Carlos? ¡Déjalo! ¡Solito! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Eddie! Ana, Ana, está muerto. ¡Ana, vámonos aquí, Ana! ¡Ana! ¡Déjame! 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 porque no puedo dormir por la noche. De pronto se te va a pasar. Ya. Bueno, me voy a acabar con la cocina. ¡Vamos! ¿Amor? Oye, ¿este no es el collar que tenía Kuki cuando desapareció? ¿Amor? ¡Ana! ¡Ana! ¡No! ¡Ana! ¡Ana! Eric finalmente se cambió de casa, pero vivió toda su vida esperando la noche en que apareciera aquel devorador de almas. Ese ser misterioso conocido como el inglés, o por lo menos eso es. Lo que la gente cuenta.